¡Aplausos! 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 ¡Claudio, lo estoy viendo! ¡Cambio y fuera! ¡No hable más! ¡Por atrás! ¡Estás acá, estás acá! ¡Vamos! ¡Vamos afuera! ¡Es un primer contacto! ¡Aplausos! 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 ¡Bravo! ¡Qué emoción! ¡Mira qué lindo! ¡Bien! ¿Están trabajando todos afuera? ¡Sí! ¡Estamos con señal oficial presidente! ¡Qué maravilla! ¡Se abrazan! ¡69 días trabajando para esto! ¡Sí! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Portenero! ¡Ve! ¡Nos vemos! Gracias.